Oye abuelo, ¿y cuando eras niño, ya existían los carros? Claro hijito, mi papá nos paseaba en su estudio Baker. ¿Y eso qué es? ¿Quieres conocer más de los autos? Ven al Museo del Automóvil, al Parque Niños Héroes y festeja con nosotros nuestro 21 aniversario. Te esperamos el domingo 7 de agosto, desde las 11 de la mañana. Trae a toda tu familia. Habrá exhibición de autos clásicos y autos modificados. Entrada gratis. Museo del Automóvil, 21 años de recuerdos que reúnen familias. Turtle Wax, te invita.